Ante el posible aumento de casos positivos de COVID-19 que se podría experimentar en los próximos días en cada uno de los centros de estabilización y trajes que funcionan en la ciudad de La Ceiba, ha obligado al personal médico a mantener un constante monitoreo del comportamiento de la población ceibeña. Va a ser muy importante ver lo que ya es el lunes de la semana epidemiólica número 16 para dar análisis preciso cómo está siendo el comportamiento de la pandemia luego de Semana Santa. Recordemos que también la ciudad de La Ceiba es una ciudad de tránsito, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Gente vieja para Colón, Islas de la Bahía, entre otros lugares. Entonces, probablemente la concentración de COVID-19 no la vamos a ver, no la estamos viendo en este municipio, pero sí estamos viendo las repercusiones en San Pedro Sula y en Tegucigalpa. Y esto por este fenómeno de la migración, ¿verdad? No sé, no quiere decir que la sociedad de La Ceiba tuvo el 100% del cuidado o X o Y razón, pero sí podemos decir que la aglomeración de gente posiblemente tenían ellos en grupo y así mismo ellos mismos trasladaron consigo mismos lo que es el COVID-19. ¿Esperó un aumento, doctor? Claro que se espera, ¿verdad? Esa es la hipótesis que uno maneja. Por ejemplo, el centro de tríaje de la Metropolitana de Salud, un promedio de 50 personas con síntomas sospechosos de coronavirus se están atendiendo a diario, de lo cual la mayoría de los pacientes son diagnosticados positivos por medio de la prueba de antígeno. Después de Semana Santa hemos visto que han habido muchos casos positivos, han venido muchos casos sospechosos, pero incluso han venido más pacientes, ya sea porque han sentido mínimos síntomas y se les manda a hacer la prueba y salen positivos, la verdad. Y hemos tenido uno que otro descompensado. ¿Al menos cuántos? ¿Solo en estas semanas? ¿Qué usted ha tenido, doctor? Ok, bueno, la semana antes de Semana Santa pues habíamos tenido una poca influencia de pacientes, aproximadamente 10. Y eso hoy aproximadamente estamos viendo 20 pacientes diarios. ¿Ese número se ha mantenido siempre? ¿Cómo lo evalúan ustedes como médicos? Bueno, antes de la Semana Santa había bajado un poco los casos en el triaje, en nuestro triaje. De acuerdo al doctor Dagnolalín, más de 100 pruebas de antígeno y sopado por día se están practicando a la ciudadanía para ser enviadas al laboratorio de biología de la región sanitaria Atlántida, que funciona en el municipio de La Ceiba. El día, verdad, ronda entre 105 pruebas de antígeno, 128 pruebas de antígeno, el número máximo en estas últimas semanas, y hasta 200, 317 pruebas de PCR. ¿Esto cómo lo realiza? ¿Se mantiene esa cifra de la paciencia? Sí, la verdad que este mes de marzo solo llevamos hasta ahorita 358, este mes de abril, perdón, 358 tomas de sopado para PCR. ¿En las PCR cuánto tiempo le está dando respuesta al laboratorio de biología los resultados? Gracias a Dios, 24 horas, 48 horas, tanto que no estábamos acostumbrados a ese ritmo, sinceramente. ¿Verdad? La sociedad civil vivió que se tardaba un resultado. Para Telenoticias, les informamos, seguí en cámaras, Rona Hernández.